Estamos en el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde ha venido a impartir un seminario María Concepción Jimeno Floría. Es investigadora del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea de Zaragoza. Allí estudia aplicaciones biomédicas de los elementos del Grupo 11, el oro, cobre y plata. Sus últimas investigaciones se centran en el oro como compuesto eficiente para dirigir la quimioterapia contra el cáncer. ¿Cómo puede mejorar el oro las terapias contra el cáncer? El oro es un elemento que ha sido utilizado en medicina prácticamente desde la antigüedad. Ya hay algún compuesto de oro que se utiliza para el tratamiento de la artritis reumatoide y hay en ensayos clínicos ya compuestos de oro. Lo que intentamos nosotros es mejorar ese tipo de compuestos para que sean más selectivos y vayan más dirigidos a las células tumorales. Y además, el oro y la plata tienen propiedades antibacterianas. Efectivamente. Los antibióticos la verdad es que fue uno de los grandes descubrimientos del siglo pasado y desde luego han tratado y han evitado muchísimas enfermedades. Pero desafortunadamente cada vez hay más resistencia al tratamiento con los antibióticos. Se están haciendo resistentes a muchas bacterias. Entonces ahora se está estudiando y además es un área prioritaria en Europa pues un poco esa resistencia a los antibióticos. Y tanto los compuestos de plata como los de oro son excelentes antibacterianos. En su laboratorio desarrollan compuestos de oro que permiten ver cómo un fármaco traspasa la membrana celular y a dónde se dirige. Lo has dicho muy bien. Efectivamente nosotros tenemos mucha experiencia en preparar ese tipo de compuestos fluorescentes porque los hemos utilizado también para, por ejemplo, para fabricar como dopantes de los OLEDs que son los que se hacen las pantallas esas que es la tecnología OLED o las pantallas de móviles o de tablets, etc. Pero como tenemos ese conocimiento lo podemos aplicar a los compuestos que tienen propiedades biológicas. Entonces si aunamos esas dos propiedades que los podamos ver, que sean traceables. Es decir, nosotros podemos seguir donde van. Y además como tienen propiedades biológicas pues eso nos da muchísima información sobre el modo de acción, la diana biológica, por ejemplo, que sea el ADN o que se vaya, por ejemplo, a la mitocondria que son otros orgánulos dentro de la célula y entonces eso nos ayuda desde luego a ver cómo actúan y un poco a profundizar en el estudio y mejorar nuestros compuestos para que sean más selectivos. A pesar de que los elementos del grupo 11, el oro, la plata y el cobre son muy conocidos desde hace miles de años, ¿seguimos descubriendo cosas nuevas de ellos? Sí, por supuesto. Yo empiezo mi charla realmente diciendo cobre, plata y oro, elementos que han sido utilizados por el hombre desde la antigüedad en medicina. O sea, se sabe, como he dicho, el oro ya se utilizaba 2.500 años antes de Cristo, en China se utilizaba como medicamento y luego como jarabes para curar todo prácticamente. Pero es que la plata y el cobre son muy buenos antibacterianos. O sea, hay compuestos de plata que se utilizan, por ejemplo, cuando hay infecciones de quemados, pues la plata se utiliza mucho y nanopartículas de plata ahora que estamos en el mundo de la nanotecnología. Pero esto ya lo sabían los romanos, los egipcios, utilizaban monedas para purificar agua y ese conocimiento lo tenían ya hace muchísimos años. ¿Y cuál es el futuro de estos metales en medicina? Se van a utilizar más en un futuro, dada la resistencia al tratamiento con antibióticos. O sea, todos ellos tienen un gran espectro antibacteriano y son muy buenos. Y respecto al cáncer, o sea, el oro, también la plata, pero el oro es un poco el rey porque tiene muy buenas propiedades, los podemos dirigir muy bien. Es bastante biocompatible con el organismo, es decir, nuestro cuerpo elimina lo que no está utilizando. También tiene mucha importancia en nanotecnología, o sea, allí las nanopartículas de oro son de las más utilizadas o bien sea para llevar un fármaco a las células tumorales, no porque ya está en ganación, las nanopartículas no tienen acción y una vez que está allí se puede irradiar con un láser y entonces eso crea un calor que puede destruir el tumor. Eso es otro de los usos y eso son nanopartículas de oro. O sea, que realmente el oro tiene mucho que decir en el futuro de la medicina y en el tratamiento del cáncer en particular.